Amigos, si tienen un auto donde truena el motor, o sea, hay un tronido cuando metes cambio, o lo quitas de parking, o lo cambias a reversa, aquí les dejo las razones principales por las cuales pasa eso, estos son lo que ven aquí, entonces, los dejo con el video. Como están amigos, aquí estamos de nuevo haciendo videos de Ojea Motors, nos ausentamos de nuevo un poquito, pero aquí estamos otra vez con más videos, tutoriales de mecánica de autos, y pues en este caso vamos a cambiar todos los soportes de esta camioneta, esta camioneta es una Chrysler Pacifica, no me acuerdo que modelo es, es como 2002, por ahí 2003. Y pues cuando mete cambio suena muy feo, se mueve muy feo el motor, entonces el muchacho, el dueño, decidió cambiarle todos los soportes, primero que vamos a soltar es el de enfrente, y ya después nos vamos a pasar los de abajo, ahorita vamos a levantar la camioneta, para empezar a trabajar en lo que es los soportes. Entonces, aquí andamos ya queriendo meter el gato, para embancarla con los soportes, recuerden que los gatos son simplemente para levantar, no son para detener peso. Así que vamos a poner el gato, y vamos a poner los soportes secundarios. Y bien amigos, aquí ya hemos puesto los soportes, si ven, ahí está el uno, y aquí está el otro, recuerden que eso es muy necesario, cuando se van a meter uno abajo del carro que los va a levantar, no nomás hay que dejarlo con el gato, porque puede ser peligroso, entonces vamos a checar aquí los soportes de abajo, como se ve todo. Entonces vamos a cambiar lo que es este soporte, que ven aquí, este, vamos a cambiar el que se ve aquí, este. Este es el tornillo del soporte, este que se ve aquí, también, está muy cerca la cámara, ahí está, ahí está uno, ahí está el otro. Y vamos a cambiar también el de enfrente. Bueno, los cuatro en realidad. Si ven, este soporte sí está completamente acabado, los otros no se miran dañados, pero el de aquí de enfrente sí, este está completamente dañado, entonces vamos a, primero que todo vamos a quitar este, y vamos a ver la manera de cómo para quitar los otros también, pero este es el principal que causa eso, que se baile, que baile mucho el motor, ahí sí ven, ahí venlo, que ya se salió para afuera donde va el hule. Aquí ya hemos quitado el soporte de enfrente, miren, está, pues básicamente nos sirve, ya está hecho en dos pedazos. Aquí donde va el hule, el hule ya se soltó, miren, por eso es que bailaba mucho el motor. Realmente los otros soportes no están tan desgastados, pero vamos a ver qué dice el cliente. Y bien amigos, aquí andamos quitando ya los soportes del lado de abajo, del lado dentro del motor, del lado de acá de la orilla. Le quitamos los tornillos, si ven, están dañados también, están despegados de lo que es aquí, lo que es el hule. Igual acá vamos a quitar el tornillo. Además que aquí necesitamos el dado largo para quitarlo, no entra el dado corto. Aquí ya aflojamos la tuerca, salió todo el líquido del, de lo que es el soporte. Entonces vamos a quitarlo. Además que ahí no viene la lluvia, amigos, ya está empezando a llover. En realidad a mí casi no me gusta estar trabajando cuando hay lluvias, porque aquí en Sinaloa las lluvias son eléctricas. Las tormentas eléctricas y, pues hay mucho rayo, acá hay mucho rayo, entonces. Yo creo que vamos a parar de trabajar mientras que se calma la lluvia. No sé si alcanzan a escuchar. Y vamos a continuar más al ratito con este trabajo. Aquí andamos soltando el soporte del lado de enfrente del carro. Ya hemos quitado este tornillo que ven ahí. Ahí. Y estamos quitando otro que va aquí, porque tenemos que soltar la base esta, para que podamos sacar lo que es el, el este, el soporte. Ahí, todo eso que ven ahí es el soporte de toda esta parte de aquí. Entonces tenemos que quitar, son como tres tornillos para quitar la base. Entonces, es posible que tenemos que quitar el que llaman crossmember este. Hay que soltar los tornillos, el tornillo grande de aquí. Y soltar este que está aquí, para que baje un poco esto, todo el puente este. Todo el puente de la suspensión, que baje un poquito más y nos dé más espacio. Entonces, ahorita estamos con esto. Amigos, aquí ya estamos poniendo el nuevo, el soporte nuevo, aquí del lado de enfrente del motor. Como les dije, habría que quitar los tres tornillos de la base. Simplemente hacerla hacia un lado, habría que quitar los dos tornillos de lo que es todo el puente principal. Pero tienes que embancar que esté en el chasis, no en lo que es el crossmember, que le llaman, en lo que es la suspensión, es todo esto que ven aquí. Tienes que estar sosteniendo el motor hacia arriba. Si no tienes un sacamotores, un hoist, que le llaman, tendrías que embancarlo así como lo hice yo, o con un tecle también amarrar el motor hacia arriba, para que quede colgado. Y así te dé espacio por aquí, para poder sacar lo que es el soporte. Si no, no vas a poder sacarlo. Tienes que bajar esto y levantar el motor, para que te dé espacio de trabajar. Ya ahorita estamos poniendo el tornillo de arriba. Ya aquí, ya quedó aquí centrado en donde va el tornillo de abajo. Así que ahorita nomás vamos a apretar el tornillo. Ya estamos apretándolo y ya ponemos la base, ya puesto con el soporte para que no nos estorbe. Y ya quedaría este lado. Amigos, ya que hemos acomodado como bar la base, ya lo hemos apretado el tornillo de arriba, la tuerca de arriba de lo que es el soporte. Ya acomodamos la base como debe de ir. Ahora vamos a apretar los tornillos del crossmember, de todo lo que es el soporte este, para que se suba hacia arriba y nos den los tornillos aquí de la base. Entonces vamos a proceder a hacer eso con la pistola aquí para apretarlos. Gracias.